La Suiza Peruana Y de ahí vengo yo, Perú, para cantarte con amor Noemí Guamá ¿Dónde estará mi amor? ¿Por quién no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién lo retiene? ¿Por qué te fuiste así tan de repente? Regresa por favor, te necesito No tardes mucho, no por favor Mames que sufre mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, luz de Dios Quisiera saber quién retiene al ser que tanto amo ¿Por qué tardas tanto cariño mío? Vuelve, vuelve que te necesito Paciencia mujer El amor puro y verdadero Carla Pero llega, vuelve ¿Dónde estará mi amor? ¿Por quién no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién lo retiene? ¿Por qué te fuiste así tan de repente? Regresa por favor, te necesito No tardes mucho, no por favor Mames que sufre mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, luz de Dios ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Quién está pronto a mi lado? Tú eres mi vida, tú eres mi amor Yo sin ti no sé vivir ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Quién está pronto a mi lado? Tú eres mi vida, tú eres mi amor Yo sin ti no sé vivir ¡Ah, sí! Oye, Noemí, huecosita, mami Es la prosa Para que voce la gente limpia del sur Como en el Cusco Ricardo García y Gregoria Quiste Como en Huarocondo Ismael Pica y Rocío Chauca Muy, 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 orísima ¡Eso! Así se goza Así, 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 así Jaimito Ponce Baila, goza, con todo y de mí Chocolea, chocolea Rico, mami Baila, goza, con todo y de mí ¡Roberto Balvin! ¡Oye, paisita!